Televisa presenta su programa. 24 horas con Jacobo Sabludowsky. Dirección de cámaras Rubén Mancilla Talavera. No voy a poder dormir esta noche. Me quedé con las ganas de saber con quién se casó Gabriela. Hablando de otras cosas... Lolita Ayala en ausencia de Jacobo Sabludowsky. Dirección de cámaras Rubén Mancilla Talavera. Como siempre me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en 24 horas. Vamos a comenzar nuestro noticiero de hoy con todo lo que usted quiere saber de deportes y Fernando Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Anoche en el Estadio Azteca... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!